¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog de este Mundial de Rusia 2018. Hoy empezaban los cuartos de final, ya tenemos por una parte dos selecciones que avanzan a semis y dos selecciones que vuelven a su casa. Tuvimos dos partidazos, ¿vale? O sea, el de las 4 de la tarde me pareció maravilloso, ese Francia-Uruguay, pero es que este de las 8 fue una auténtica locura con el Bélgica-Brasil. Antes de nada, también muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, ya somos más de 90.000 en el canal, o sea, una cifra brutal. Muchísimas gracias a los que estáis llegando nuevos, a los que os suscribís, a los que vais activando la campana para no perderos ningún vídeo y sobre todo a todos aquellos que estáis aquí día tras día comentando y apoyando, dando ánimos y empujando el canal. Entre yo que hago alguna cosa, que hago un vídeo, vosotros que lo lleváis hacia arriba, pues esto... Bueno, muchísimas gracias, o sea, no tengo más que decir, los 100.000 están ahí. Ya sabéis que si llegamos antes de que acabe el Mundial de Rusia 2018, tendréis el sorteazo de una PlayStation 4 aquí, de todo tipo, para vosotros. Así que nada, simplemente gracias de corazón porque, oye, vosotros sois los que hacéis que esto, pues, vaya carburando. Y ahora ya, después de ponerme sentimental y demás, vamos a empezar hablando por el partido de las 4. Ese Uruguay contra Francia, un partido, locos, que de verdad, o sea, los primeros 30-35 minutos fueron frenéticos, pero frenéticos a lo loco. Un, bueno, un Uruguay que estaba, pues, como, o sea, bueno, Uruguay, ¿qué voy a decir de Uruguay? Uruguay va a muerte en cada balón y luego teníamos un Mbappé desatado. O sea, un Mbappé que yo cada vez que cogía la pelota de Mbappé o caía un caño o caía un autopase. Bueno, Mbappé es un escándalo. La verdad que compitieron muy bien las dos selecciones ahí hasta, yo os digo, hasta el minuto 35 o así, que se rompió, ¿vale? O sea, tuvieron ocasiones ambas, pero llegó una jugada determinante que fue el gol de Varane. Un gol que viene de una jugada a balón parado, un centro maravilloso, si no me equivoco, de Griezmann. Estaba Estuani con el molde, ya para despejar de cabeza, pero apareció un Rafael Varane salvaje que, bueno, peinó la pelota y batió a Muslera. Que ahí, en ese gol precisamente, Muslera no pudo hacer nada, ¿vale? Del segundo gol, oye, pues ya vamos viendo, pero, o sea, en ese gol no pudo hacer absolutamente nada. Y la cosa fue que después hubo una jugada prácticamente igual donde hubo un remate que, si no me equivoco, fue de... ¿Pudo ser de Cáceres? Y que luego la... bueno, que hizo un paradón lloris brutal. Una mano abajo a la derecha increíble. Quedó el rechazo de Pagodín, que sí que llegó muy forzado y la sacó por encima. Que es que fue prácticamente un debut, fue una jugada y parecía la otra, o sea, el clon. En esa ocasión no entró y, bueno, después sí que es cierto que Uruguay casi fue más con corazón que con energía. Casi más con corazón que con calidad. Y, pues, en una jugada que, a priori, no tenía que ser nada. Una arrancada de Pogba, que acabó la pelota en Griezmann, que chutó desde fuera del área. Después Muslera la lió y, bueno, pues, metió los puños, pero los metió muy mal. No sé muy bien qué hizo, porque básicamente puso los puños, puso las manos así, pero como que se apartó el balón. Sí que puede ser que haga un pelín así, una cosa un poco tal, pero la pelota acabó... O sea, no era un golpeo para ser gol. Bueno, básicamente un portero internacional, sea con la selección que sea, no se puede permitir ese fallo. Y ese fallo fue el 0-2 o el 2-0. No me acuerdo si jugaba Francia de local o Uruguay de local. En cualquier caso, una pena porque Uruguay sí que, oye, a lo mejor en un córner podía haber llegado. Luego, tras ese varapalo ya se desinfló, ya no... ya no... ya se veía que iba más con eso. Con corazón que con energía y que con ideas en la cabeza. Y al final, pues Francia consiguió la victoria y avanzó a semis. Pero, ojo, porque yo, no sé, yo si fuese ahora mismo uruguayo estaría súper orgulloso con el Mundial que hizo la selección. Básicamente porque además a este partido llegó sin Cavani. Y jugar con Stuvani en vez de con Cavani la cosa cambia un poco. Hacedme caso que no hay más que verlo. Y bueno, a priori no se me ocurre nada más sobre este partido. Si vosotros queréis comentar cualquier cosa, no me acuerdo de alguna jugada polémica o así. Que podamos decir que fue determinante, así a priori. Pero bueno, en cualquier caso yo os digo, Francia justo semifinalista. Y Uruguay, pues, oye, honor a Uruguay y honor a los uruguayos. Porque, joder, fue un partidazo. Y conste que no tengo la camiseta de Uruguay. Que hoy vengo con el polo de España porque ya estamos eliminados. Y así, pues, yo no gafo a nadie. Y el partido por la noche, que fue el que acabó ahora mismo. Bélgica-Brasil. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Aquí destaco dos cosas. Lo primero, cómo juega Bélgica. Y lo segundo, Thibaut Courtois. O sea, Thibaut Courtois hoy fue un escándalo light por Thibaut Courtois. Por Dios, qué manera de parar este tío. Es que, qué manera de parar. Por eso os digo, cuando hablábamos de España, que una selección, básicamente, puede estar a lo mejor mejor, peor, tener más o menos confianza. Pero tú cuando sabes que tienes un portero ahí, que si tú, por lo que sea, no llegues a un balón, o no puedes despejar bien y alguien chuta, saber que tienes un portero ahí, que va a parar. Pues eso es que, o sea, es que llegue la vida. Y en la vida. Y en los corners y todo, te da una seguridad brutal. Tenemos una Bélgica que jugó a una cosa muy clara. Vamos a aguantar, vamos a dejar arriba. A De Bruyne, a Lukaku y Hazard. Vamos a saber defender y vamos a jugar al contragolpe. Y es que eso, Brasil es que ni lo vio venir. Es que ni lo vio venir. Qué manera de jugar Bélgica. Qué brutalidad. Claro, cada vez que llegaba a Brasil, y se encontraba contra el muro tanto defensivo. Ojo, porque hizo un muy buen partido la defensa de Bélgica. Pero es que contigo Courtois. Que conste que Alisson también hizo paradones. Me pareció un escándalo el partido de De Bruyne. Me pareció un escándalo el partido de Hazard. Lukaku dejándose el alma. Fellaini, Witzel. O sea, Witzel o Witzel. Bueno, Fellaini y Witzel en el medio del campo. Que vaya manera de pivotar la gente diciendo porque es que me parece increíble que no te quine en Golang. Escucha. Fellaini y Witzel brutales. Brutales. Me unían. Y es un escándalo, si pago. Un escándalo que no va a estar en semis, ¿vale? Por acumulación de tarjetas. Y luego por parte de Brasil, pues yo sinceramente me quedo con que esperaba más de Neymar. Intentó hacer un piscinazo penoso sabiendo que hay bar. Es que te tienes sabiendo que hay bar. Que se rió todo el mundo en Twitter de eso. O sea, estaba todo el mundo en plan de ¿Pero qué haces, tío, que hay bar? Que, o sea, no cuela. Coutinho que no pudo. Y eso que tuvieron ocasiones, ¿eh? Tuvieron ocasiones. Ya te digo, o bien se estrellaban contra Courtois contra Courtois o bien apuntaban mal. El gol es una maravilla, ¿vale? También os lo digo. El gol de Brasil me parece una auténtica pasada por el hecho de que el pase que y pon Coutinho a Renato Augusto creo que era. O sea, es que hay magia. La cuchara de Kipong. Y en plan de pum, el remate y es brutal, ¿eh? Pero el pase me parece magnífico. Y bueno, yo creo que fue justa vencedora Bélgica. Creo que esta Bélgica puede darnos una sorpresa contra Francia. Menudas semifinales que nos esperan. O sea, ojito. Y nada, gran decepción para mí. Brasil, ¿vale? Para mí la Brasil de Neymar, de Coutinho, de Douglas, de Firmino, de toda esta gente. Se notó muchísimo que no tocase miro. Pero a mí fue decepción. No sé qué opináis vosotros. Y nada, hasta aquí un poquitín el vlog rápido sobre los partidos de cuartos de final. Mañana tendremos más partidos. Lo que sí que no sé si os traeré mañana el vlog de los partidos o ya el día siguiente, ¿vale? Porque mañana es el Red Bull Batalla de los Gallos en Metrópolis y tenemos que ir a apoyar a Botamino, ¿vale? O sea, si vais a Gijón, pues me podréis ver por allí en la Batalla de Red Bull de los Gallos pues apoyando a Bota a muerte, ¿vale? Vamos a ir a fuego con Bota. Y nada, sin más, recordad que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. De nuevo, muchísimas gracias porque hemos pasado los 90.000 suscriptores. Espero que apoyéis muchísimo este vídeo y me gustaría leer vuestras opiniones de los partidos de hoy aquí en la caja de descripción. Ojito con las simulaciones de hoy. Si no lo visteis, echad un ojo porque... Yo no digo nada. Pasaos por el canal de cracks, que hay unas, y aquí abajo en el... Bueno, aquí abajo no, en el vídeo anterior tenéis otras. Vosotros pegad un vistazo. Y ahí os lo dejo. No leo más. Mañana más simulaciones. Nos vemos, chicos. Os lo dicho. Un abrazo. Muchas gracias por ver el vídeo. Chao. Chau. ¡Sí! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el Molinón All in, all in Siente la eterna pasión Voy a jugar al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado